Comando TN, externo Palermo llama Buscame dos NN, uno con buzo rojo con capucha Y una femenina con remera camuflada Los mismos habrían cometido ilícitos afuera de la estación Habrían robado un celular Palermo, los tenemos en andén 2 cruzando al 1 por zona de vías Ahora se están cambiando de ropa Toma, señor, nos dirigimos Fijate en el furgón punta de andén Aprendido, señor Celular recuperado, pertenencia a varias de dudosa procedencia Bajamos a División San Martín a realizar actuaciones Ok, buen trabajo